¿Cómo se ha estudiado Letras en la Universidad Nacional de Córdoba? Yo estudié Letras en la Universidad Nacional de Córdoba en un plan que se hace en 1986, que es el plan de la democracia, la recuperación democrática, y por lo tanto incluía, el plan que yo cursé, dos semióticas literarias. Pero había un fuerte, más allá de que había estas dos materias, había un fuerte impulso hacia las metodologías, hacia las disciplinas más teóricas, que hasta ese momento habían estado censuradas o perseguidas. En ese marco, cuando yo cursé estas dos materias, la profesora de la cátedra Teresa Mosesco, que yo entiendo que ella sí es un referente de la semiótica, bueno, eran los referentes nuestros en ese momento, y desde entonces me interesó la búsqueda de esquemas, modelos, teorías que nos permiten aproximarnos del sentido. No sé si viene el caso, pero puedo contar una anécdota. Hubo una primera clase de una materia que se llamó Introducción de Literatura, que la dieron las profesoras ascriptas a la cátedra en ese momento, cuando yo tenía 17 años, y era un poema de Lorca, de Poeta Nueva York, que resultaba sumamente críptico en la lectura, sumamente difícil de acceder. Y aplicaron algunos modelos que hoy, entiendo, son semióticos, en ese momento nos dieron un par de consignas, o ni siquiera, porque creo que lo analizaban ellas, y a mí me fascinó. Terminó la clase, yo fui, claro, ellas explicaron el análisis. Terminó la clase y yo me cerqué a estos docentes, y les pregunté dónde estaba ese análisis que ya habían expuesto, de dónde lo habían sacado para ir a ese análisis, y me dijeron que no, que lo habían hecho ellas. Y yo quedé fascinada, y digo, ¿y cómo se hace? Yo no podría. Y si sí vas a poder, porque en la carrera te van a dar las herramientas. Y creo que esas herramientas fueron las que encontré en semiótica, en esas dos materias. Cuando terminé el grado, Teresa Mosesco dirigió mi trabajo final de grado, y fue un análisis semiótico de un poema de Octavio Paz, en la verdad que es semiótico un poema de Octavio Paz, y distintos avatares de la vida me llevaron a estudiar a Inglaterra, donde hice una maestría y un doctorado. El doctorado no permitía un co-director que no fuera de la universidad, o si era de la universidad se tenía que justificar, porque la universidad pagaba los trabajos de dirección, y por lo tanto Teresa Mosesco no pudo ser la co-directora formal del doctorado, pero lo fue a nivel no formal, porque me acompañó en ese proceso, más allá que mi directora allá era otro. Era un especialista que venía del área de los estudios culturales, se llama Adam Jarman, él es mi director formalmente, pero Teresa acompañó ese proceso, o sea, lo considero mi gran formadora, digamos, mi maestra. A mí me interesa la semiótica como una máquina de lectura, como una metodología más que una teoría, o siquiera un conjunto de teorías con una base fuertemente metodológica, para leer, para leer los discursos. Y en ese aspecto me interesa en los dos sellos que trato de transmitir a mis estudiantes, y me interesa en mi propio trabajo de investigación, la capacidad de leer críticamente los discursos circulantes, de leer críticamente los discursos hegemónicos, y a partir de ese hacer, pensar alguna instancia transformadora de lo social. Un poco se discutió en algunas de las mesas ayer, acá. Creo que el gran desafío que tenemos como universitarios, como teóricos, intelectuales, es pensar cómo salir de lo establecido y pensar lo nuevo. Sobre todo porque lo establecido no está muy bien, digamos. No estamos viviendo en las sociedades que querríamos, que desearíamos, en las sociedades que proyectamos, que imaginamos. O sea, contribuir a eso, creo que el área de la mesa del discurso y la semiótica dentro de esta, tiene las herramientas para volver a pensar cómo configuramos, cómo construimos esa realidad, cómo la pensamos. Y creo que en ese sentido se alienta mi trabajo. Algunos trabajos me gustan más que otros, y me gustan más que otros en la medida que contribuyen a esto, de pensar instancias críticas que resulten a la larga transformadoras, o contribuyen a una transformación de lo social. A mí me interesa el cine, particularmente, ahora también me está interesando bastante otras formas de la producción audiovisual, pero porque creo que el cine ocupó en el siglo XX es el lugar que me imagino de haber ocupado la novela en el XIX, como en el espacio de canalización de esto que te decía. Pero lo de los discursos hegemónicos está súper instalado, ¿no? Tenemos Hollywood proponiendo discursos que repiten y que legitiman un orden establecido, gran parte de Hollywood, para ser justos. Y después también hay otros textos audiovisuales, otros películas, otros cines, que vienen a cuestionar, a decir otra cosa, que requieren igual que la literatura una lectura, que requieren un esfuerzo para acercarse a ellos, y que están diciendo cosas sobre nuestra contemporaneidad, de una manera que es accesible a muchísima más gente quizás que algunos otros productos culturales. No sé, hay mucha literatura que circula también mucho, no quiero ser exclusivo en esto, pero creo que sí, que el cine tiene una presencia, y por eso digo ahora quizás también otros medios audiovisuales. Particularmente ayer hablaba mucho de televisión, de las series, pero me parece que los discursos audiovisuales hoy circulan y definen de una manera que es particular y que me interesa investigar. Y creo también otra cosa con respecto a las imágenes en general, y ahí también tomaría un poco el discurso fotográfico, es a lo que hemos trabajado a nivel teórico con uno de los profesores, bueno, con el co-director del equipo de investigación en el que trabajo, el profesor Santiago Ruiz. Con él sostenemos que los discursos visuales y audiovisuales tienen una aceptación, un reconocimiento diferente de los discursos que se manejan a nivel de las lenguas naturales, porque tiene una intromisión en, bueno, Ruiz es muy parciano, tiene una intromisión en el pensamiento como tiene el índice, el índice es el llamado a atención, algo que te llama, que no podés dejar de ver. O sea, vos vas caminando por una ciudad, hay una imagen, no podés dejar de verla, ¿no? Se impone la conciencia. Creo que tienen en ese sentido una capacidad de intromisión, no, no sé si intromisión, una capacidad de imponerse, de imposición diferente que otros discursos. A mí me gusta pensar a lo que dije recién, ¿no? La disciplina como una instancia crítica y me parece que en ese sentido, bueno, espacios como estos, pero también en las espacios de las cáteras en las cuales estoy, hay una disposición crítica interesante en las generaciones actuales que están cursando o cine o letras, que son las dos carreras en las cuales yo en este momento estoy dando clase. He dado clase también en la carrera de comunicación y percibía en los estudiantes de comunicación esta dimensión crítica y también una dimensión más política, que por ahí se extraña un poco en las carreras en las que estoy ahora, ¿no? Pero creo que en el curso de la materia y en la aproximación a la semiótica aparece este interés por cuestionar, por desarmar discursos y creo que hay un potencial ahí transformador fuerte. Y en espacios como este que uno comparte con estudiantes que han cursado en otras cátedras, en otras universidades del país, uno, bueno, perdón, uno, yo festejo ese espacio crítico. Sí, ese espacio de la semiótica como disciplina crítica a nivel ideológico, a nivel político, que estaba en el primer Vartes, después se perdió en algún momento por el cientificismo exagerado de la disciplina durante ciertos momentos y que veo que se ha recuperado, pero siento que se recupera en las generaciones de ustedes. O sea que celebro eso. Gracias. 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 Gracias.